Reparto de puntos en el Estadio Gran Canaria 0-0 entre Unión Deportiva Las Palmas y Girona. La primera ocasión del partido fue esta, el disparo lejano y que no trajo problema alguno al guardameta Sierra Riesgo. Aplauso infinito en el minuto 20 en la iniciativa de la Liga. Una de las imágenes a las que nos estamos acostumbrándolo en este reinicio de la competición. También a la pausa de refrigeración. Veíamos ahí la imagen. Jugada de ataque ahí del Girona. El chute de Pape Diamancá que atrapa bien. El guardameta, Josep Martínez. Saltó al terreno de juego Fede Varela en la segunda mitad, en el arranque del segundo acto. Y de esta manera estuvo a punto de marcar el conjunto rojiblanco con ese envío de Gerard Gumbau. Y la reacción del guardameta Josep Martínez que sale en falso pero acaba rectificando bien. Llegaron los cambios en la segunda parte moviendo ficha tanto Pepe Mel como Pepius Martí. Pero el gol nunca llegó a la isla. Vemos la repetición de esta ocasión también bastante clara del Girona. Remata como puede ahí Juanpe. Con la espuela no consigue direccionar el balón a portería. Y no logra ese gol que también le hubiera venido al Girona para afianzarse en la zona de playoff de ascenso. Por su parte buscaba la Unión Deportiva Las Palmas sumar tres puntos para ganar por vez primera en el 2020. Algo que aún no ha conseguido y distanciarse de la zona caliente de la clasificación, de la zona de descenso. Al final reparto de puntos cero a cero.